Una novedad, pero te veo bien. El pollo lo quiero bien sellado, ¿ok? Veo que bien sellado, sal, pimienta, vamos con la salsa. ¿Y con qué guadillo lo vas a hacer? Con puré. ¿El puré dónde está? En el horno. Del horno, ¿ok? Ojo, no abra el horno, dejalo cocinar que venimos bien. Prepará un bol con para iniciar. ¿Sabe que lo veo bastante agitado, en el sentido que están corriendo todo? El salmón. Si hay unas cosas que yo tengo que criticar un poco de estos salmones, mientras ella está haciendo la ensalada rápido, ya la condimentaste. Y luego la condimentas ocho minutos antes. ¿Sabe cómo va a terminar esta ensalada? No, la ensalada se condimenta en los últimos dos minutos. Ahí se va a chicharrar, se va a poner muy blanda. Yo veo que estos salmones, para mí, antes de poner todo, tenía que sellarlo, darle color. Y después va a hacer todo el proceso. Ahora está haciendo un sistema quizá un poco confitado. Yo diría, para evitar que se queme la parte, estos salmones, la ponéis en una legumbrera y va al horno. Terminad un poco la cocina en el horno. Pero acordate, siempre el salmón tiene que tener un color dorado, si no parece hervido, ¿entendés? La ensalada se va de nuevo, por favor, se va de nuevo, porque yo no voy a aceptar que una ensalada vaya al restaurante tan chicharrado. ¿Puré? Vamos.